Argentina en Noticias La Presidenta anunció el lanzamiento del plan Argentina Sonríe. Se trata de una moderna flota de 30 unidades sanitarias móviles que recorrerán todo el país con equipamiento de última generación y robótica 3D en los que se podrá acceder de manera gratuita a todo tipo de tratamiento odontológico incluidas las prótesis dentales. Que a los pobres de este país que le faltan los dientes y que no pueden sonreír con dignidad, que no pueden comer y masticar como lo indica el plan alimentario, que además esas bocas no son revisadas y también muchas veces son focos de infección importante que pueden afectar la salud de la gente e inclusive la vida. Bueno, tengan acceso y que la extracción no sea la solución. Que si hay que extraer, se extraiga, pero que también puedan hacerse precisamente las prótesis dentarias absolutamente gratuitas para todos los argentinos. Ya se entregaron más de 4.700.000 netbooks del plan Conectar Igualdad. Fue otro de los anuncios de trascendencia hechos por la Presidenta Cristina Fernández durante un acto en la Casa de Gobierno y cuyo discurso fue transmitido a todo el país por cadena nacional. La mandataria destacó que con esta cifra, además de superar el objetivo inicial que era de 3 millones de netbooks, se cubrió en su totalidad la brecha digital ya que ningún alumno o docente de escuelas públicas argentinas dejó de recibir su equipo. La OCDE reconoció a la Argentina por su nivel de inversión en educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó que nuestro país es el mayor inversor en educación de América Latina en términos de recursos asignados sobre el Producto Bruto. El informe del organismo señala además que en el sector de menores ingresos el promedio de inscripción a la escuela primaria es del 80%, 24 puntos por encima del promedio regional.